Extiende el aforo en 100 personas en espacios cerrados y 150 en espacios abiertos cuando el público es mixto, sea público vacunado o no vacunado. Y aumenta el aforo en 200 personas en espacios cerrados y 300 personas en espacios abiertos cuando es actividades exclusivamente para personas inmunizadas. Y queremos decir inmunizadas que tengan dos dosis y 14 días. La ventilación en los salones de fiesta es obligatoria. Recomendamos la utilización de medidores de CO2 en los cuales donde haya mayor concentración de CO2 se pare la fiesta o se corte la música para ventilar y para poder disponer de una mayor ventilación. Extendimos la duración de las fiestas en 5 horas y le pedimos, como ya venía haciendo a los organizadores, el listado de asistentes en el caso de constatarse un brote o algún caso, poder hacer el rastreo, el testeo y el progresivo análisis o investigación epidemiológica. En estas fiestas, eventos para Noche de Nostalgia y posteriores, los bailes son en el espacio de 40 minutos con 20 minutos intermedios para ventilación o para que no se genere mayor aglomeración. Son en el espacio de 40 minutos. Está habilitado el baile en fiestas en este tipo de salones. No está habilitado el baile en pubs o restaurant que comience como pubs o restaurant y luego se quiten las mesas y se baile. Eso no está habilitado. Está habilitado este tipo de salones y eventos que están preparados para eso. No así tampoco los locales bailables. ¡Gracias!